Ya estamos aquí en Sexo con Roberta, esta cita que tienes todos los días, el fin de semana y por supuesto si nos ves a través de nuestro canal en YouTube, cualquier día que tú decidas elegir un momento para regalártelo a ti, para aprender, para conocer diferentes cosas respecto a la sexualidad, este es el espacio para hablar de Sexo al Natural, Sexo con Roberta. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en esta cita, en este lugar donde somos cómplices y donde por supuesto dedicamos este tiempo a responder tus preguntas que tan amablemente nos compartes a través de pregunta arroba robertamedina.com, también por supuesto a través de nuestro canal en YouTube, robertamedina, youtube.com diagonal robertamedina y bueno, por supuesto que también a través de nuestra página de Sexo con Roberta, esta página de Facebook donde te invitamos a seguir, a dar me gusta y ahí estarás recibiendo información sobre sexualidad, podiendo mandarnos tus mensajes, que para nosotros siempre es un placer poder responder tus preguntas, sobre todo en un programa como hoy, que bueno, gracias a ti, a tu confianza, cada día recibimos más tus preguntas y decidimos dedicar un programa para poder responder todas estas preguntas y que por supuesto tú obtengas esa respuesta que estás necesitando para poder vivir tu vida y tu sexualidad con mayor placer y naturalidad. Y hoy solo quiero platicarte una cuestión que muy probablemente pasó desapercibida para ti y que me llama mucho la atención. Creo que todos sabemos que en marzo hay un día que se conmemora el Día de la Mujer y no solamente es un día, a pesar que está en los primeros días del mes, sino que pareciera que durante el mes se habla más acerca de esto. Justo acabamos de pasar el mes de octubre donde mucho se hizo hincapié respecto al cáncer de mama y entonces era como el mes rosa, ya sabes, con su moño rosa. Sin embargo, a pesar de que vivimos en un mundo machista en muchos sentidos y androcentrista en muchos otros aspectos, el día, el miércoles de esta semana, se conmemoró el 19 de noviembre, se conmemoró, entonces fue el martes, el Día Internacional del Hombre, fíjate, sí hay un Día Internacional del Hombre. Y hay muchos que se quejan y que dicen, bueno, ¿por qué hay un Día de la Mujer y no hay un Día del Hombre? Efectivamente sí hay un Día del Hombre y sus objetivos son abordar temas de salud de varones jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. Este día se celebra justo para cumplir estos seis pilares, que es promover modelos masculinos, las contribuciones positivas, la salud, hablar un poco más acerca de evitar la discriminación contra los hombres en áreas como servicios sociales, actitudes, expectativas sociales, promover la igualdad de género y crear un mundo más seguro. Entonces efectivamente sí existe el Día del Hombre, que es el día 19 de noviembre. Sin embargo, algo que me genera muchísima gracia es que el día 19 de noviembre también se conmemora el Día del Inodoro, así como lo estás escuchando. También el Día del Inodoro, esta fecha fue instituida en el 2001 por la organización World Toilet y este año en particular tomó mucho más fuerza porque ya lo reconoció las Naciones Unidas. Y el objetivo de este día es crear conciencia sobre la importancia del correcto aseo y desinfectar como herramienta para prevenir enfermedades, así como hacer campañas, puesto que hay más de 2.500 millones de personas que aún carecen de un retrete en condiciones mínimas de salubridad. Imagínate 2.500 millones de personas que aún requieren de letrina. Imagínate las condiciones y las posibilidades de las enfermedades que pueden estar adquiriendo y diseminando. Entonces, el día 19 de noviembre se celebran estas dos situaciones. El Día del Hombre y el Día del Inodoro. ¿Será alguna casualidad? Aunque bueno, sabemos nosotros que una muy buena forma de tener una mujer contenta es que por favor levanten la tapa del inodoro. O bueno, como la regla que aplica en todos mis espacios de convivencia hacia los hombres es bueno, yo puedo entender que no le atinen, pero por favor, o le atinas o le limpies. No hay nada más desagradable para las mujeres entrar a un baño y encontrarlo todo salpicado y mojado. Entonces, bueno, quizá esta pueda ser alguna de las casualidades de por qué se celebran este mismo día. Y eso me llamó la atención y te lo quería compartir, pero también queremos dedicar ese espacio y ese programa a responder tus dudas. Y bueno, para eso hemos invitado de nueva cuenta a Lorena Landazuri, quien por supuesto es un placer siempre compartir los espacios con ella y bueno, comentar y charlar. Y hoy viene también a participar de estas respuestas y estas preguntas que nos haces favor de enviar. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. También como educación, como contenido de los temas de educación, el 91% de las personas que se les hable respecto a enfermedades sexuales a los adolescentes, el 90% sobre las relaciones de pareja, el 88% contra el control natal, 79% de abstinencia y 76% de embarazo. Y creo que este tipo de situaciones son importantes porque pareciera que cada vez que nosotros nos referimos a dar educación sexual, nos referimos básicamente a todo aquello que es como de miedo, como así te vas a embarazar, así vas a terminar con una enfermedad que no puedas solucionar. Y que de alguna manera muy poco nos acercan a lo que es la mayoría de las veces lo que nosotros solemos expresar a través de la sexualidad, que tiene que ver con este vínculo amoroso y esta necesidad de estar con la otra persona. Y por qué no también el hecho de sentir placer como tal. Sí, también nos han estado educando a través del miedo, de que si no nos cuidamos lo que nos puede pasar y nos ponen fotografías de ITS crónicas muy fuertes. Y esto también genera una situación como de miedo, de este miedo genera una situación de esto no me va a pasar a mí, como de tratar de mantenerse alejado y no darse cuenta que efectivamente todos estamos en la misma posibilidad. Tomar conciencia, pero sobre todo tomar cartas en ese aspecto. Y esto es solamente alguno de los números que justo plantea esta estadística. También siete de cada diez padres de familia opinan dentro de esta encuesta que es importante hablarles acerca de la orientación sexual y el género. Pareciera que entonces estamos teniendo un poco más de apertura hacia otros temas que no solamente son la familia de hombre y mujer y los hijos, sino que estamos entendiendo que finalmente la orientación es una cuestión que no tiene un fundamento para que sea un tema de discriminación. Sí, fíjate que ahorita que dices que los padres, muchas veces es lo que quieren los padres, pero los adolescentes realmente qué es lo que quieren. Porque estamos viendo, o sea, de que se les está dando mucha información y aún así siguen muchachas teniendo embarazos prematuros de los 15, 14 años. Y justo es esa parte donde no estamos haciendo el trabajo como debería de ser. ¿Cómo? Quizá esa es lo que estoy... La verdad es que eso es lo que estoy esperando encontrar en este trabajo de investigación. Pero la realidad es que la forma en la que lo estamos haciendo, aunque es un muy buen esfuerzo, no coincide con lo que está necesitando la juventud actualmente. Y, por ejemplo, para hablar otro de porcentajes, 71% de estos papás entrevistados enseñarían a sus hijos cómo usar condones y el 68% los llevarían a que pudieran recibir una asesoría médica contra el hecho de embarazarse una vez iniciando su vida sexual. Entonces, los números y las situaciones nos indican que los padres están cada vez más receptivos. Sin embargo, no estamos logrando el hecho de que los jóvenes puedan aprender la vivencia del erotismo sin estas consecuencias que transforman su vida de alguna forma. Y vamos a la primera pregunta. Si te parece el día y esta cita que tenemos hoy. O estamos tomando todas las preguntas que nos has enviado desde pregunta.arrobertamedina.com. Nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, a través también de nuestro canal en YouTube y, por supuesto, de nuestro correo electrónico. Todas estas son puntos de comunicación que nos encanta compartir contigo. También tenemos Twitter, nuestro Twitter, que, bueno, casi nunca lo promocionamos, pero es Sexóloga Roberta. Ahí también puedes enviarnos tus preguntas. La primera es de un hombre y dice, Buenas, disculpe, tengo 16 años, mi pene mide 14 centímetros. ¿Está bien la medida? También me duele la punta del pene al tocármelo. ¿Por qué? Al jalármelo me duele un poco, pero sí se destapa la cabeza completamente, pero quiero jalármela más y no puedo. ¿Cómo ves este chico de 16 años? Bueno, 14 centímetros está en el estándar de México, ¿no? Y, aparte, la medida es siempre comparada con quién es más chico, ¿no? Y lo de la jalada, pues, no, 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 ahí sí no lo entiendo bien a qué se refiere con, o sea, jalar el escroto o a la masturbación, o sea, no entiendo lo de la jalada. Fíjate que sí está medio extraño, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, tu medida es promedio, y finalmente recuerda que a las mujeres el hecho de la medida puede ser excitante visualmente, y sí, últimamente este fin de semana aprendí que hay una sensación diferente, porque fui a un congreso, claro, que hay una sensación diferente en la estimulación del cervix, claro, claro, eso estuve aprendiendo en un congreso de ginecología, pero lo que nosotros sabemos en lo cotidiano es que la mayoría de las mujeres la sensación la tienen en los últimos, o en el primer tercio de la vagina, que son dos o tres centímetros, entonces realmente no es una cuestión de cuántos centímetros mida tu pene, sino cómo llegues a estimularlo, sobre todo reconociendo que la mujer tiene más fácil los orgasmos por el clitoris. Pero yo por lo que entiendo es que también le duele la punta del pene al tocárselo, que sería el glande, hay momentos en que el glande puede tener una infección, sobre todo por lo que dices de, sí se puede jalar, pero no tanto, no sé, de repente puedo pensar que puedas tener las adherencias, que resulta del esmecma que se ha quedado seco, el esmecma es una como masita blanca, que surge para poder tener humectado la cabeza del pene, entonces puede ser que se te haya quedado ahí, porque no lo limpias correctamente y esto haya generado que el prepucio se quede un poco pegado, y entonces a lo mejor por eso baja, pero no baja tanto. La otra parte es el frenillo, que es esta como conjunción entre el prepucio y el surco balano prepucial, entonces posiblemente lo que estás tratando es querer bajarlo más, y eso también tiene un límite, mi sugerencia es, bueno, definitivamente el dolor no es algo natural, si se está doliendo, ve con un especialista que te pueda orientar, y en este caso sería que acudas con un urólogo, que pueda darte una orientación, aunque bueno, por lo que dices, quizá un médico general sea suficiente para poderte referir, regresamos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso, y una pregunta más, una mujer dice, hola buenas tardes, no sé si tú me puedas ayudar a saber, cómo se llega al orgasmo femenino, ándale Lore, esta sí es una buena pregunta, ¿cómo se llega al orgasmo femenino? Teniendo relaciones, o sea, de entrada, no, este, pues, con la estimulación, tenemos la estimulación clitoriana, por lo regular, casi todos nuestros orgasmos en mujer son clitorianos, entonces puedes tener una estimulación efectiva, y eso va a hacer que llegues a tu orgasmo. Y algo que a mí me gusta decirle siempre es que una forma muy efectiva de poder llegar al orgasmo, es dejar de perseguirlo, esto es, entre más tú estés presente a, tengo que tener un orgasmo, tengo que tener un orgasmo, menos vas a poder percibir estas sensaciones placenteras. Cierto es que la mayoría de las mujeres no tenemos el orgasmo solamente por la penetración, por lo que la estimulación del clitoris resulta algo importante, y finalmente el hecho de que estés dispuesta a este encuentro erótico. ¿Qué pasa con esas que de repente no quieren? Porque tienen como alguna situación de, ay, yo no quería, me va a quechar mi mamá, ¿qué va a decir él? La lonja, la luz apagada, esto, ¿no? O sea, sin ruidos o con muchos ruidos, entonces todo este tipo de situaciones no ayudan a que puedas estar experimentando el suficiente placer necesario. Sí, fíjate que a mí me pasaba mucho con una amiga que me decía eso de que, ay, es que cómo voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Ajá, yo teniendo, sí, sí, no, es que yo nunca he tenido, nunca he tenido problemas con eso, porque ella decía de su cuerpo, ¿no? Entonces yo decía, hey, de todas maneras, el hombre, o sea, tu pareja ya te miró como estás, cuando te quiten la ropa no vas a estar una modelo, o sea, vas a seguir igual y por algo sigue contigo, ¿no? Y nosotros pensamos que se imaginan otra cosa, a lo mejor sí, sí les gustan esas otras cosas, si ven esas otras cosas en los medios, las revistas y demás, sin embargo saben cómo eres tú, y muchos de los hombres no se fijan en la celulitis, creo que las mujeres vemos más la celulitis que la que la ven los hombres, y bueno, a final de cuentas, si ese hombre es capaz de clavarse más en la celulitis, en las estrías, o en el tamaño que tengan las bubis, pues seguramente no es el hombre con quien te corresponda estar, para estar en un estado de placer físico y mental, y entonces, pues bueno, también te toca decidir por muy difícil que esto pueda ser. Y también hay hombres que tienen estrías, y yo no he escuchado preguntas, ni en tu programa, ni en ningún otro, donde hay mujeres de que digan, ay, es que mi novio, mi esposo tiene estrías, y como que no me gusta, o sea, pues no, ahí están, pues. Un hombre nos pregunta, cuando empecé a tener una vida sexual con mi exnovia, el pene se me empezó a hacer, y ver más grande y grueso, ya que mi ex siempre me decía, ¿qué, qué? Me hacía para que se viera más grueso y largo, y ahora, que no tengo novia, ya no lo veo igual que antes. Bueno, puede ser por el uso que se le daba, ya ves que, este, pues por lo que es el torrente sanguíneo, puede ser por eso, conforme fue la erección. Y ese es el motivo por el cual las bombas de vacío dejan de funcionar, o sea, estas bombas, estos aparatos que es donde se pone el pene y empiezan a succionar y a succionar y a succionar, van y que dicen que crece el pene, efectivamente puede crecer de la misma manera en la que crece el músculo cuando vas al gimnasio y lo tonificas y lo tonificas y lo tonificas, y llega un buen día en que dejas de ir al gimnasio y tarde que temprano aquel supermúsculo, pues empieza a disminuir y al rato, o sea, se te puede llegar a colgar. Entonces, recuerda que el cuerpo tiene una maravillosa capacidad de moldearse, puede crear grandes formas como perderlas. Entonces, el músculo que puede desarrollarse en algunas partes como el brazo o el área vaginal, cierto es que el pene no tiene músculo, pero sí, sus cuerpos cavernosos van adquiriendo cierta condición para ir creciendo. Ahora, también habría que ver si posiblemente el grado de excitación que tengas ahora que no tienes novia, no sea igual que el que cuando tienes pareja. Entonces, a mayor excitación, mayor tamaño y turgencia del pene. Posiblemente, lo que estés ahora viendo o haciendo no sea tan excitante como antes. Sin embargo, no te preocupes. Es algo que si ya te había sucedido, que habías desarrollado esa tamaño y forma, lo vas a volver a hacer. Si te sigues preocupando, posiblemente puedas llegar a tener disfunción eréctil. Una mujer pregunta, hola, ¿qué tal, Roberta? Sabes que me encanta el sexo, solo que tengo algunas dudas. ¿Cómo saber hacer feliz a mi hombre? Gracias por tus consejos. Bueno, de entrada, qué bueno que le encanta el sexo. Ahí ya vamos bien, ¿no? Y, pues, pregúntale, o sea, nada más pregúntale cómo hacerlo feliz. Pero yo creo que ninguna relación se basa en la sexualidad. O sea, son muy pocas las relaciones que se basan en sexo. Entonces, hacerlo feliz, o sea, hay miles de maneras, pero sexualmente, pues, preguntándole. Y la verdad es que yo estaba viendo esa pregunta y estaban hombres a un lado mío cuando estábamos preparando, ¿no? Y el otro momento está mi novia y de repente le digo, oye, es que sería genial poder tener un manual de, bueno, estas son las cosas de cómo hacer a los hombres. Y yo creo que si no lo hemos logrado con las mujeres es porque somos muy complicadas, pero los hombres, aunque a veces son más sencillos, es que finalmente la sexualidad no es una receta. O sea, no es como a la derecha, a la izquierda, tres veces, o sea, más profundo, más difícil, ¿no? Hay técnicas que ayudan, pero creo que algo importante es poder estar en contacto. O sea, ¿de qué sirve que tú sepas que tienes que hacer tal cosa así, que tienes que chupar, que tienes que morder, que tienes que mamar así? Si finalmente estás tan metida, no sé, en la técnica, ¿no? Haciéndolo, y el otro puede no estar sintiendo o estar sintiendo mucho y tú en ese momento cambiar, Entonces creo que una parte es como estar en comunicación, pero esta comunicación de lo que se habla, como lo decías tú, y de la comunicación que se siente con la relación de pareja. Puntos importantes, la novedad, o sea, cada vez que todo es igual, eso nos cansa, hombres y mujeres, deja de ser interesante. Punto dos, algo que yo he encontrado en los hombres, que justo lo decíamos ahorita de alguna manera, ¿no? Es como si estás con que, ay, es que estoy muy gorda, ay, es que no, ay, es que aquí, ay, es que ya. Eso como que tampoco es como muy sexy, que digamos. Y otra más es, trata de ser como, quizá ir más allá de tus propios límites y explorar, ¿no? O sea, de repente es como, no, no me toques aquí, no, no me hagas esto, no, no me hagas aquí, no me hagas allá, y eso puede generar que también sea un poco aburrido. Sobre todo disfrutarlo, ¿no? Tanto lo que tú haces, porque hay muchas veces que dicen, ah, es que yo nomás le hago sexo oral, pues porque a él le gusta, pero realmente no lo disfruto, ¿no? Pero digo, no manches, es algo tan bonito, tan romántico, yo soy muy romántica en el sexo oral, entonces, o sea, es también disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Y sobre todo disfrutar lo que te está haciendo tu pareja. Y estar finalmente dentro de la experiencia, no siguiendo solo los pasos, sino disfrutando lo que decía Lorena, ¿no? Lo que te hacen y lo que tú haces, no pensando si ya puedes pasar a la siguiente. Y la otra es, el hecho de que te encanta el sexo, no significa que participes en el sexo. Esta es otra cosa que hiciera, solo dejar aquí al aire, ¿no? De repente las mujeres dicen, es que a mí me encanta el sexo, porque lo puedo hacer cinco veces a la semana, y entonces lo que hacen cuando es el sexo, se besan un rato, y luego se tiran así en la cama, no es así como de, hazme lo que quieras. O sea, realmente no participando de hacer algo en el sexo. Entonces, a veces esto puede ser cansado. Hay quienes les encanta complacer, pero también de repente hay que complacer un poco. Y un hombre nos pregunta, ¿cómo le puedo hacer para que una chava afloje luego, luego? ¿Aflojar qué? ¿No? ¿Tornillos? No, no, no. ¿Para qué las de Lorena? Ah, ok. No, pues es que para mí sí tiene que ser muy directo. Este, pues es que mira, si tú quieres que afloje así a la primera, igual yo me supongo que tienes que ir a la primera, o sea, sí, porque también tienes que saber a qué mujer se lo vas a pedir, porque si quieres a alguien bien, o a una de nosotras, pues no lo vas a obtener. Pero sí, pero sí es. No a la primera, ¿no? O sea. No. No, no a la primera. Dos preguntas a lo mejor, sí, ya, ya nos convence, pero o sea, o el traguito o algo así. Ajá, un buen restaurante quizá. Pero sí hay mujeres que sí se prestan, sí se prestan así como, está bien, vamos a hacerlo rápido, que sean, que sean los hombres más directos, ¿no? De que sabes qué, no me gustan más que para que me aflojes ahorita rápido, y ya mañana, pues tú sigues tu vida y yo la mía, ¿no? Hay mujeres que sí, pero pues nada más tienen que ir tocando puertas, ¿no? Y justo esa parte de saber, de saber a quién se lo dices, o sea, no todas las personas están en un mismo rollo, o en un mismo momento de vida, hay quienes en un momento sí deciden estar más involucrándose con otras personas, y hay quienes buscan todavía esta historia de que Disney nos ha vendido el príncipe azul, y de ser la princesa y hacerte el rogar, ¿no? Entonces, si es una chava que tiene esta idea, pues no, porque no lo vas a lograr, porque ella tiene esa expectativa de situaciones. Entonces, quizá sea encontrando a la persona que tenga esta misma intención, y haciéndolo pues también de una forma directa, creo que en ningún momento se vale engañar. Entonces, que por tú querértela llevar a la cama, le digas, sí, mira, estoy enamorada de ti, la verdad nunca me había pasado esto, eres la primera mujer por la que yo siento, creo que quiero estar toda la vida contigo, y realmente por eso te amo y necesito, ¿no? O sea, toda esa historia que finalmente es como para que puedas tener un encuentro erótico, creo que eso no es de hombres, o sea, en el sentido de ni de hombres ni de mujeres que sepan respetar al otro, pero, pues, ¿por qué no? O sea, preguntarle muy libremente si quieren entrarle a esa historia, si quiere, pues, adelante, y si no entender qué, que posiblemente sea otra. Creo que algo que también hay quienes pueden vivir es cuando las sobrellenas de detalles fantásticos, ¿no? O sea, alguien me decía que a esta pregunta la respuesta correcta sería con la cartera. No todas acceden, no todas, no aquellas que quieren esta historia romántica, pero hay veces que este tipo de detalles pueda abrirte algunas. Pues, puertas, ¿no? Por no decir pierna. Podría ser, y en vez de estar regalando anillos de diamantes, podrías regalar anillos vibradores. Pues, pudiera ser una opción, aunque, quién sabe si te la funcione igual que el anillo de diamantes, ¿no? Digo, cuando quieres nada más de alguna vez. Pero bueno, finalmente es, cada persona decidimos vivirlo de una forma diferente. Hay quienes le ponen un costo económico, hay quienes le ponen un costo emocional, un valor emocional, y la parte interesante es encontrar a alguien que tenga el mismo valor a ese mismo encuentro que tú. Quizá esas chicas que hasta hoy has visto no son las que puedan ser. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí y tengo una pregunta de una chica. Hola, una duda es que tengo así como agua en la vagina. ¿Qué me está pasando? ¿Necesito tener relaciones? No. ¿Qué tipo de agua? Puede ser la lubricación, pero eso no quiere decir que tengas que tener relaciones forzosamente. O sea, las vas a tener porque realmente lo deseas, no porque, ay, mi cuerpo está cambiando y tengo que tener relaciones sexuales, ¿no? Sí, claro. Es importante que, bueno, no es como un actor respuesta, pero sí creo que lo más posible es que esto que tú identificas como agua sea la lubricación. Habría que ver si esta agua es como agua, ¿no? Como cristalina, que no tenga olor, que no tenga, este, una, que no esté como muy pastosa, ¿no? Si está muy, con nosotros le llamamos filamentosa, o sea, que haga como hilito, es la ovulación. Y entonces, pues no, bueno, es parte de tu proceso que sucede aproximadamente en el día 14 de tu ciclo. Si no, es posible que esté ocurriéndote un proceso de excitación. Esto significa, viste algo que te gustó y tu cuerpo empieza a responder preparándose para la penetración. ¿Tienes que tener relaciones? Claro que no. Esto lo vas a decidir tú cuando quieras. Y es importante que veas que, bueno, afortunadamente tu cuerpo funciona de maravilla. La otra es que, pues, hay momentos en que esto puede ser una infección. Entonces, si tiene olor, si está siendo grumoso o alguna otra cosa más que no sea agua, que sea un desecho, entonces sí, acude con el ginecólogo para que pueda darte una respuesta y un medicamento a tiempo para que puedas mejorar. Un hombre, señorita, buenas tardes, soy un joven de 18 años, tengo un problema, tengo un olor fuerte y feo en el pene y sale un líquido blanco aún cuando no tengo relaciones. Bueno, bueno, sale del pene, ¿verdad? Sí. Ahí sí lo ideal es de que vayas al ginecó, al perdón, al urólogo, porque pueden ser mil cosas. Puede ser tanto una infección, un hongo, algo simple, y aparte no sabemos a qué le llamas tú un olor feo y desagradable. Es obvio que no estaba ahí. Pero para eso, lo ideal es ir al urólogo. Definitivamente, cuando hay un olor o una secreción que no estaba ahí, como lo dice Lorena, pero que cualquiera, o sea, no debe de haber, ¿no? El hombre sí tiene la eyaculación que es blanquecina, que es este, pudiera incluso, quienes lo puedan decir, que es un poco grumosa, pero más bien es como una consistencia como de una flema, Como un gargajo, diríamos aquí en México. Cualquier otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando puede ser blanca, grumosa, nos puede hablar de situaciones como gonorrea, ¿no? Que es alguna de todas estas. Entonces, finalmente, el olor, todos tenemos un olor natural, nuestros genitales, pero nunca este olor es algo fuerte, desagradable, y feo. Es un olor fuertecillo, ¿no? Cuando no tienes la higiene necesaria, pero cuando ya lo pones en estas palabras, a mí me parece que es muy posible que tengas una infección. Acude, para que puedan darte algo a tiempo, y sobre todo, no vayas a hacer un poco de estar contagiando esto más a otras personas que puedan estarse involucrando contigo. Aquí tenemos una súper pregunta, un poco larga. Dice, te escribo porque necesito tu ayuda, vivo en Colombia, estoy muy preocupada, por eso te escribo, espero que puedas hacerme el favor de ayudarme. Hace ocho meses me dieron una beca para estudiar inglés, y durante ese proceso conocí un profesor, el primero que tuve y con el tiempo me gustó por ser atento. Bueno, escucha ser irresponsable, lo malo es que tiene familia. Estuvimos jugando, coqueteando durante estos meses. Con el tiempo nos dimos un beso que me gustó un poquito, y hoy estuvimos juntos, y la verdad no pude sentir nada, por más que él intentó complacerme, y yo me esforcé pensando, hace tiempo te gusta. Pensé en sus cualidades, en su olor, pero nada sirvió. Claro, yo me excusé en el año y tres meses que llevo sola, y le dije que me sentía extraña, pero no le dije que no estaba sintiendo nada. A ver, no sé si el hecho que yo esté en la quiebra económica haya afectado. Por mucho tiempo pensé que no quería embarazarme, pero con él no me importaría que pase más adelante. Eso me hace pensar que el riesgo de un embarazo no es el, problema, o yo no sé qué sea, pero me preocupa esto, porque ya me había pasado antes con un hombre que no me trataba bien, pero este sí es respetuoso, entonces no sé qué me pasó. Toda la angustia que estoy sintiendo, o el que no estuviéramos usando condón haya influido, él quiere que sigamos una relación, pero después de esto yo no estoy tan segura, es que no me lubriqué siquiera. Por favor, ayúdame para saber si tengo algún problema, le ruego su ayuda, y es que aunque yo no he sido la diosa del sexo, soy buena, me ha ido bien, pero ahora no sé qué me pasa, y la verdad, este hombre me gusta un resto. Por favor, ayúdame, estaré pendiente de cualquier pregunta o sugerencia que me pueda hacer, las cuales agradezco de antemano. Y bueno, nos manda su edad. Pero se está estudiando. Pero usted es de Colombia, así es. Es joven, como nosotras yo creo. Fíjate que lo que yo veo, lo que me llama mucho la atención, es que dice que le gusta mucho, y que estuvieron coqueteando y eso. Muchas veces nosotros nos formamos una fantasía, y cuando pasa, hay algo, quizás una manera de que nos toca, o algo, que no nos gusta. Pudo haber sido algo por ahí, pero también dice que ya le había pasado con uno de sus parejas que no la trataba bien, quizás también porque por lo regular nosotros tenemos patrones de seguir con las parejas muy similares, puede ser también eso. Y creo que una parte aquí clara es, caray, lo estás viviendo con demasiada angustia, o sea, tú misma me lo dices con la angustia en la que lo estoy viviendo, el tema hacia el embarazo, de que si tiene familia, de que si te gustó, de que si ya te había pasado, o sea, creo que hay muchos temas que se están conjuntando en esta relación, que está haciendo que más que vivir la plaza enteramente, estés como muy dale en esta situación, creo que un punto principal sería decide, quieres quedarte con él, entendiendo que él tiene una familia, entendiendo que él no quiere utilizar condón en sus encuentros contigo, y que la primera vez no tuviste placer, pero eso no significa que las demás no vayan a tener, pues bueno, quédate ahí. Sin embargo, si estás viendo que este tipo de características no te gustan, es el perfecto momento para que salgas corriendo, como dicen por ahí, patitas para cuando las quiero. Sin embargo, en cada uno de estos lugares, te va a tocar trabajar en poder encontrar solución a situaciones como si las relaciones son abusivas, que la relación está en un desequilibrio, porque él es tu maestro y tú eres la alumna, en las consecuencias que puedan llegar a tener, ojo, y mucho cuidado. Me llama la atención que tú dices que con él no te preocuparía que te embarazaras, sin embargo, sabes que él tiene familia, y esto es importante que sepas que eso es lo que tú deseas, sin embargo, piensa un poco en las consecuencias que le pueda traer a tu futuro hijo o hija, que él tenga una relación de pareja. Conversa con él respecto a esto, y algo que a mí sí me parece muy importante es, parece que el que no esté utilizando condón, aunque tú pienses que de él no te preocupa embarazarte, sí puede ser un tema que esté generando ansiedad. Platiquen abiertamente respecto a esto, y bueno, busquen una solución, decide, busca a alguien que te pueda acompañar ahí mismo en tu país, si no, lo podemos hacer a través de Skype, porque me parece que hay diferentes temas que están conjuntándote en todo esto, y que finalmente sigues en esta relación, pero con angustia, ansiedad, y eso va a hacer que cada día sea como un espagueti más difícil de desenredar, y con unas consecuencias posiblemente mayores para ti. Un hombre pregunta, hola, ocupo hacerle una pregunta a usted, ¿cómo le hago para tener más energías, para tener más sexo? Mira, justo lo de antes del programa. Sí, ¿verdad? Sí, pues para más energía, yo me imagino que vitaminándose, para tener más relaciones sexuales, pues sí hay que buscar la manera, no dice que tiene pareja, ¿verdad? No, no dice. Bueno, pero nada más nos pregunta para tener más energías. Pero fíjate, hay muchos suplementos vitamínicos, los cuales no recomiendo, o sea, vale, yo no tengo los conocimientos necesarios en cada uno de esos para decirte si son buenos o no. Mi sugerencia es, lee las etiquetas, y revisa qué es lo que traen, ¿no? Cualquier vitamina o medicamento o líquido energetizante tiene ciertos químicos que hacen ciertos efectos en tu cuerpo. Algunos cuerpos los pueden soportar, algunos cuerpos no. Revisa que esto lo puedas leer, y la verdad es que no hay nada mejor para tener más energía que dormir. Sin embargo, hay muchos que no lo anotamos en la agenda y luego no lo podemos hacer con la frecuencia que tendría que ser. Duerme, y asegúrate de tener un buen descanso. Asegúrate de antes de dormir no tomar irritantes, no tomar medicamentos o cosas excitantes como la Coca-Cola, el café, el chocolate, cosas que puedan energetizarte. Descansa lo suficiente. Y otra, varíale un poco, o sea, para que no sea el desgaste energético nada más de él, ¿no? O sea, a lo mejor literalmente nada más es él el que le está dando a ella, y entonces él se cansa más que ella. Sí, de vez en cuando es bueno también tirarse así a la cama y pues date, ¿no? Una vez al año no está mal, pero no siempre. Sobre todo si eres hombre, ¿no? La mujer pregunta, oh Dios, otra pregunta larga. Hola, la verdad no tengo la oportunidad de ver tu programa, pues hoy de Loan Guanajuato, México, solo he visto los videos en YouTube, ojalá puedas ayudarme con este problema, tengo un descontrol en mis hormonas, lo cual produce que me salga leche y que no regle con normalidad. Me estoy tratando, pero lo que no sé es si este descontrol provoque que tenga mucha resequedad a la hora de tener relaciones. A veces inicio humectada, pero segundos después del orgasmo dejo de producir flujo y me seco mucho, lo que provoca se desanime mi pareja. A él no le gustan los lubricantes porque le producen comezón, o simplemente me da pena ponerme, pero no quiero que se dé cuenta que no soy normal. Ya he llorado mucho porque incluso a veces es tanta la resequedad que me produce dolor al orinar o al sentarme después de tener sexo. ¿Qué puedo hacer para evitar que me reseque? Tomo mucha agua e incluso me toco yo misma mientras estoy con él, pero ni así logro algo bueno. Bueno, ahí pueden ser... Pero está utilizando hormonas, ¿verdad? Sí, dice que tiene un descontrol hormonal. Sí, eso tiene mucho que ver con el medicamento que esté tomando. También puede ir al ginecólogo y le puede dar un tratamiento para que no sea... O cambiárselo también porque no sabemos qué tipo de hormonas esté tomando. Sí, definitivamente tiene que ver con las hormonas. Lo que yo entiendo que tú tienes alto es la prolactina, sin embargo, la prolactina afecta la forma en la que otras hormonas se absorben en tu propio cuerpo y que justo generan esto, la situación de resequedad vaginal o incluso el hecho de la atrofia de ciertas estructuras en la vulva, ¿no? Que finalmente aquí hay diferentes situaciones que yo te puedo decir. Habría que hacerse una exploración física para entender si el dolor que tú tienes es vaginal o es en el vestíbulo o es en la vulva y cada uno de estos tiene diferentes medicamentos porque responden a diferentes hormonas. Finalmente, este descontrol hormonal natural que tú tienes también está afectando tu área genital y requieres de una atención personalizada. Acude con un ginecólogo o ginecóloga que pueda darte algo. Muy posiblemente van a ser hormonas tópicas, o sea, en gel que te puedas aplicar para que este dolor disminuya. No es natural tener dolor antes, durante o después. Hay intervenciones que puedes hacer que es importante que lo realices. Realmente sentir dolor incluso después del sexo y de estar sentada es algo muy pesado. Acude a que alguien te pueda atender. Regresamos después de esta pausa comercial.